El municipio de Villalba despertó hoy con un operativo protagonizado por el Ponce Strike Force. 64 personas fueron arrestadas en diferentes residenciales públicos de un total de 73 órdenes de arresto emitidas por un gran jurado federal. Nueve organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico fueron desmanteladas. Los acusados están encargados en estas acusaciones de varios cargos de conspirar para poseer y distribuir sustancias controladas. Los cargos de confiscación suman un total de 14 millones de dólares entre estas ocho acusaciones. Utilizaban la violencia, la extorsión, la intimidación a los ciudadanos y la violencia para cometer su fechoría. Hoy se le devolvió el pueblo de Villalba a los ciudadanos. Entre los acusados de este operativo ya habían seis que estaban en cárceles de Estados Unidos y uno fue apresado también en ese país. Otros cuatro extinguían condenas en cárceles de aquí de Puerto Rico y tres en la cárcel federal de Guaynabo. Y estaban establecidos en los residenciales públicos Maximino Miranda, Enudio Negrón, Efraín Suárez, en el barrio Chino, el barrio Higuero y las barriadas Camarones, Borinquen y Jagüeyes. Explicaron que las organizaciones no estaban vinculadas entre sí, pero sí distribuían cocaína, marihuana, heroína y crack. Algunos la transportaban a y desde Estados Unidos. Algunas de las organizaciones están vinculadas con muertes violentas, entre ellas el asesinato del hijo del comandante de Utuado ocurrido el año pasado. Se alega que los puntos de droga también operaban en alturas de Villalba, Los Primos Tire Center y Margaritas Café. Más de 300 agentes del DEA, FBI y la Policía Estatal participaron de este operativo. Para Telenoticias, Rubén Torres, Eivet Sosa.